De a menudo cambio de rumbo, salgo un poco, respiro otro aire Llevando la energía de acá para allá, logro que todo fluya y no se estaque Creo que soy usado para dar y recibir lo mejor, estando hoy aquí, y luego, en otra parte Siento saber, siento cuando me he de ir Si hoy no ha de ser, es porque algo me falta vivir Es que aprendí, logré entender Que parte de mi alma se queda aquí Parte de mi alma tiene que seguir Siento que sé, siento cuando he de partir Siento también, cuando es que ya todo lo di Es que aprendí, logré entender Sé que parte de mi alma se queda aquí Parte de mi alma tiene que seguir Parte de mi alma se queda aquí Parte de mi alma tiene que seguir Parte de mi alma se queda aquí Parte de mi alma tiene que seguir De esta manera ando libre y sin apuro Confío en la vida y en su justa pausa Llevo conmigo una buena causa Dejando atrás la ansiedad e incertidumbre Pues así, el movimiento es cuando uno descubre Que las cosas pasan